Si la cogemos a mayor fuerza, vuelvo a decir que no se la voy a matar. No llevo la función de la que se utilice, es la que se utilice. ¿Vale? Esa es la vuelta. Si la cogemos, hay una fuerza capaz de la que se activa, como haciendo la que la hay. Ahora mismo la suba de la que yo puedo tomar un cúbico. ¿Vale? ¿Vale? ¿Preparados? ¡Vale! Addis los dos, tenemos cuatro, pero vosotros nosotras tenéis Ali. CalédmHaTYoTscreen. ¿Preparados? ¿Listos? ¡Preparados! ¡Ministos! ¡Ya! ¡Vamos, señor! ¡Ya, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos!